Hola que tal a todos y en este vídeo quería hacer un review del nuevo diseño que tiene Play Store y es este, hoy se ha actualizado para los dispositivos móviles, joder que mal estoy hoy y bueno hace bastante ya, creo que antes de ayer se actualizó para las tablets y bueno como podéis apreciar tiene un estilo de feed, es decir que te aparece las novedades musicales cine español, bestsellers, este no tengo ni puta idea quién es y bueno y si vas bajando va cargando más cosas y más juegos y más cosas o sea cualquier chorrada que tengan aquí de que lo quieran enseñar pues te lo ponen hasta aquí vaya va cargando más, bueno pues lo que primero apreciaréis es que no tiene ese color gris que tenía antes o sea me refiero gris más oscuro de fondo, lo que tiene ahora es pues un gris más clarito, casi blanco y pues aquí el símbolo arriba a la izquierda, el símbolo del Google Play y a la derecha pues para buscar y bueno os encontráis con las aplicaciones y aquí una serie de aplicaciones que os darán y se actualizarán cada vez que lo crees de la gana, si deslizáis el dedo hacia los lados pues podéis seleccionar categorías las categorías de las aplicaciones que llenen, inicio, top ventas, lo que más se vende, top gratis esto ya sabréis cómo funciona, pero han puesto un nuevo diseño, como podéis apreciar que es eso de la barrita verde que aparece ahí abajo, o sea perdón ahí arriba y el color también, bueno también tenemos los juegos que también es de color verde, todos los juegos en una lista, número 2 y bueno, como sabréis, top gratis, top ingresos, top ventas, top gratis nuevo el POU, oh el POU, bueno, también las películas que un tanto de lo mismo, simplemente en otro color que es el rojo, todas las películas numeradas, la música un tanto de lo mismo pero en este caso top canciones, top up, o sea, que tenga algo que ver con la sección en la que estamos clicando y en top libros, pues top libros más vendidos, novedades de ficción, novedades de tal, tal, tal pues todo que se adapte al tipo de cosa que venden, ¿no? y como siempre, las categorías a la izquierda, deslizando el dedo hacia la izquierda y bueno, este es el nuevo estilo que tiene el Google Play ventajas, ¿qué ventajas tiene? pues ventajas de momento no le veo ninguna porque a mí lo que es el diseño que tenía antes, que no había variado desde que tuve este teléfono en mis manos pues no ha variado mucho la verdad y que me pongan esto de repente, pues no sé, me ha quedado como un poco raro, porque a mí este tipo de cambios que da Google Play así repentinos, no me gusta y me gustaba más el otro, que era como, no sé, que te parecía todo más random, no más ordenadito ahora hombre, el feed que hay aquí, pues no sé, no lo veo tan ordenado pero es un poco más como clasificando cada cosa en su lugar y tal, no sé, me gusta más lo desordenado que era antes no sé qué nos querrá decir Google con esta actualización tampoco creo que nos quiera decir nada, pero simplemente es una observación que he tenido y bueno, los juegos, pues aquí, en mi opinión, pues no sé, a mí no me gusta o sea, que te lo clasifican monstruos, oh, qué bien, monstruos, juegos de carreras, juegos icónicos a ver, cuáles son los juegos icónicos, joder top ventas, y esto que te aparezca en una lista es un poco incómodo, porque a mí, que solo ver una aplicación por cada tira que veo, o sea, es decir, izquierda a derecha yo siempre miro, izquierda a derecha, que solo veo Where's My Water pues, o sea, a mí no, antes, lo que era antes, el diseño de Google Play, pues veías pues en este cacho, estas 5 aplicaciones que veis aquí pues cuántas se verían, unas 10, por lo menos y top gratis, pues eso, si eso, no creo que haga un review de esto en la tablet y bueno, nada más, porque, no sé, me ha decepcionado un poco con este diseño la verdad bueno, y cuando entras a la aplicación para comprarla, bueno, vamos a ir a una gratis esta misma Candy Crush Saga pues te aparece esto de instalar que, bueno, ahora os diré que y ahora te deja valorar y opinar sin que hayas comprado la la aplicación pues eso y y por ejemplo, en alguna aplicación que tenga instalada una que no me haya actualizado para que podáis ver es que me he puesto sin querer las actualizaciones automáticas y me cago en la grandísima puta cuatro fotos, una palabra pues te sale actualizar, desinstalar y en la tablet me aparecía también la opción de abrir y bueno, aquí los comentarios que como ya os he dicho me voy a ir al modder combat 4 0 hour vale y creo que no te deja valorar vaya que raro no sé, creo que depende del del desarrollador que si quiere que valore sin comprar la aplicación o si si no, vaya muy divertido vamos, pasamos que bla, bla, bla bueno, las opiniones todas las opiniones clicáis y os aparecerán todas bueno, aquí se supone que tendría que aparecer todas las fotos y y eso los usuarios también vieron como podréis saber también aparece en la anterior versión desarrollador todo lo que tiene el desarrollador contenido de google play y tal bueno, pues nada más espero que os haya gustado el review espero que os haya servido por si os habéis liado alguna vez o sea, sin saber que hacer con el nuevo diseño y nada más espero que os haya gustado suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y nada más venga, un saludo y adiós